A pesar de que expresaron estar conformes con la reconstrucción de la Duarte en su segunda etapa, vendedores de la zona manifestaron que también esperan por los arreglos en las áreas de recreación. Bueno, tienen en agenda la remodelación de los parques, la remodelación de la Duarte y el entorno, Duarte con París y el entorno. Como tú puedes ver, mira, esa es la segunda etapa que ya está terminada, que pronto la van a entregar. Sería bueno, por ejemplo, el parque, meterle columpio y cosas, para que haya más atracción, porque esto va a llegar hasta la cabeza del puente. En el caso del señor Juan Castillo, quien tiene más de 30 años vendiendo zapatos en la referida avenida, este expuso que los locales no fueron entregados de forma equitativa ni justa a los comerciantes. Yo tenía 35 años como buhonero, y lo tengo todavía aquí, voy para 36, y a mí lo que me dieron fue este módulo muy pequeño. Aquí se dijo que no se le iba a dar a haitianos, aquí llegaron a haitianos últimos que yo, y recibieron módulos buenos y amplios. Transeúntes sostuvieron que el nuevo aspecto de la Duarte favorece a que la gente quiera visitar las tiendas de la zona. Algunos vendedores manifestaron que el remozamiento de las estructuras en la Duarte no solo les beneficia a ellos como comerciantes, sino que también es una ventaja para los compradores, quienes pueden adquirir sus productos a mejores precios. Para Telenoticias, Gabriela Porterfield.